Tumba el guanajo, compadre, mata el lechón Ponlo en la puya, comadre, pero bien peladito Échale su mojito para preparar la cena Y ahora bailar sabroso, que ya llegó Nochevuela Tumba el guanajo, compadre, mata el lechón Ponlo en la puya, comadre, pero bien peladito Échale su mojito para preparar la cena Y ahora bailar sabroso, que ya llegó Nochevuela A comer lechón, orientales, a comer lechón Camagüeyano, a comer lechón Habanero, a comer lechón Pinareño, a comer lechón Que gocen las navidades, que nunca le falte un real Y muchas felicidades a todos en general A comer lechón, pinare, a comer lechón Oye, matanse, a comer lechón Ay, que me quede, a comer lechón Que sea un año sin pereza, que traiga mejores días Que disipe las tristezas y se lleve la agonía A comer lechón, ay, que me quede, a comer lechón A comer lechón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!